amigos amigos vamos rumbo milán texas y esta es una compañía de petróleo aquí es donde vienen todas las compañías de gas y esta área de aquí es un área petrolera aquí en texas ahí está la planta miren el fondo amigos esta es otra compañía de gas aquí en texas y aquí es donde lo fabrica y hay ahí lo distribuyen así que ahorita vamos rumbo milán texas vamos en busca de mi sobrino kevin enrique saludos saludos y continuamos esta máquina amigos está sacando gas natural gas aquí en texas el estado de milán texas es una zona petrolera y hoy estamos de visita aquí la catracha y el gringo saludos saludos para todos mis suscriptores se viene una serie de vídeos amigos espectaculares no se la pierdan saludos saludos y no se olviden amigos que pronto pronto saldrán los vídeos de la prima yaqueline de holga de mi tía digna del mercado municipal del cerrito la cruz de las de talgua estamos en milán texas y aquí estamos frente a una máquina de éstas que está sacando gas natural y hay miles y miles de estas máquinas aquí en texas amigos es algo muy bonito muy espectacular y no se pierdan los vídeos de la catracha y el gringo saludos saludos desde milán texas amigos amigos vamos llegando en busca del sobrino aquí estamos llegando a la casa del sobrino aquí estamos aquí estamos amigos seguimos con un vídeo más de la catracha y el gringo y aquí estoy con mi sobrino y con su novia británia así es que que ven enrique él es el famoso que ven que les platicaba que fuimos con él cuando tenías cuántos años tenías que ven cuando fuimos cuando fuimos a honduras como unos seis seis años y seis años y donde lo ven mi sobrino conoce culmí si te acuerdas de ese viaje verdad y a culmí visitamos con mi sobrino el dulce nombre de culmí y así es que el sobrino le mande saludos a los inscritores ahí saludos a todos por allá y a tu abuela a honduras y a mi abuela también a ver para cuándo se deja venir para acá ya la extrañamos por estos rumbos ya y a tu tía Karen también que se anime verdad venía ya se tarda mi tía quizás por acá puede encontrar su pareja quizás un esposo hay que conseguirle un novio si es que para mis amigos los suscriptores mi hermana la menor está soltera mi mamá feliz de que mi hermana no se le case verdad porque es la que vive con ella y le hace compañía y aquí el sobrino para cuándo la boda quien sabe el sobrino ya no quiere casarse pues él trabaja mucho cuantos años tienes que 22 tiene 22 años mi sobrino él vive aquí en odessa y él es hace me olvidaba contarles amigos que él es hijo de mi hermana lila todavía ustedes no conocen a mi hermana pronto la estaremos visitando por Dallas Texas si mi hermana solo tuvo dos hijos y él es el mayor y mi sobrina Melania verdad saludos para ellos verdad también sobrinos a Dallas Texas verdad a mi hermana a mi cuñado y a mi sobrinita Melanie que muy pronto estaremos ahí por Dallas Texas para que conozcan a mi familia y dile a tu novia que les mande saludos ahí a la suegra y a la abuela ¿Quieres decir hola a mi hermana? ¿Quieres decir hola a mi hermana? hola le dice hola Britania a la abuela ya que ella no habla español verdad y así es que amigos ahorita nos vamos de viaje con el sobrino vamos en busca de una cámara pues para tener unas mejores tomas en el canal vamos para el Best Buy y ahorita nos vamos a ir con el sobrino y la novia también y así es que acompáñenos así es que diga sobrino bye adiós 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 con cebolla con cebolla con cebolla ay señor ay señor ya nos fuimos nos fuimos ¿que ven estos carritos son mas corren mas que mas troca? si corre cien ochenta cien ochenta cien ochenta y la troca esta cuando? ciento moh Deben, dile a los amigos que hay mucho trabajo en el petróleo aquí en Odessa. Sí, hay mucho trabajo, pero la mayoría vienen y se dan cuenta que no es para todos. Solo depende de la persona y el esfuerzo que tenga la persona. Hijo, porque no es fácil también el trabajo aquí en el aceite. Ahí lo va a ver la abuela, cómo camina agarradito de la mano el nietecito. Hemos llegado, amigos, al Best Buy, en busca de la cámara. Mira, Janico, levántalo. Es Janico. Este se ve chica, ¿verdad? Z50. Sí, sí, sí. Tienen este en medio. Y dice que es 4K en video. ¿Tiene 4K? Sí. Debe ser muy bien. Ahí está el gringo, miren. 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 Es una Nikon, ¿no? Sí. Y ahí estos son los precios, miren, amigos. 739, 749, 1800, 2000. Wow. Pero está bonita esa, fíjate. Y estas otras ya están vendidas. Ahí está el gringo probando la cámara. El gringo no le gusta salir en los videos, amigos. Solo le gusta estar quietecito. Atrás de cámara. Atrás de cámara. ¿Quieres estar el gringo? Yep. Ahí le gustó esa. Este está bueno. Es una Nikon. Y no está tan pesada, ¿no? No. Just... It's mostly the... Y la tienen aquí. Y la tienen aquí. This one they have, it says in Midland. En Midland? Hay que ir como... ¿Cuánto de aquí? 15, 20 minutos. Como 20 minutos. En Midland. Yep. Pero está perfecto. La beauty. Vale mil dólares esa, amigos. Ajá. Los caché. Mira la que le gustó, pero... Dice que la tienen en... En... En Midland. Pero va a ver... A ver... A ver qué dicen de ella. Lo que compra el dinero acá. ¿El qué? ¿Qué? Es de Carmen. Pero se ve bien sencillito por fuera. El que tiene los cuatro. No. Ajá. ¿Es caro eso? Sí. Como unos... Doscientos mil. Doscientos mil dólares. Y qué sencillito se ve por fuera, ¿no? Sí. This is my favorite part. My gosh. He's thinking somebody's trying to sleep up under that bridge. And I have found it. Oh, wow. Y no. Here's the Seac Scared. I'll stop away. All right we have time. I was looking at Midland, una cierre. En busca de la cámara, ahí va la pared Ahí va Así agarradito, de la mano, mire mami, aquí, ven ¿Van ir para allá, Kevin? Y nosotros vamos para acá en busca de la cámara Oye viejo, o sea que me vas a comprar esa cámara para que vaya luego a Honduras otra vez de Vaquecho O nomás para que salga contigo todo Texas, todo Nuevo México Pues que salga aquí primero No quieres que vaya tan pronto otra vez a Honduras Apenas regresaste Y yo pensaba que me ibas a comprar la cámara y me ibas a decir Ok vete otra vez para Honduras ¿Cuándo va? ¿Cuándo? Mandarle saludos a los suscriptores Saludos a todos Y gracias por ver nuestros videos Muchos saludos a todos Y ya regresó la catrache A la USA Ok amigos, bye bye He's got a better This guy's got a better camera It's nice The nine says 20 megapixels The ten is 23 Wow ¿Vale? How much? 500 for the ten tienen la 8 o la gopro 8 miren tienen la 10 y tienen el 9 guau pero y ese que es están ahí la gopro 10 tenían la 2 no se fueron los contados un dólar amigos, mil dólares nueva cámara para la catracha mil dólares ahí está el gringo pagando que ven que compran un case para el teléfono que ven va a comprar un case oh my gosh this cost a lot of money 1,000 dólares se fueron más taxes son otros 100 por taxes 100 por taxes es que es odessa odessa texas es una de las ciudades más caras, odessa, mickland son las ciudades más caras de texas porque son ciudades petroleras hasta una memoria me quedé asustada de $50 cuesta $100 dólares y nos fuimos y ahí va el gringo con la cámara ahora la tienes que probar a Kevin y nos fuimos y nos fuimos amigos ¿a dónde? a Texas Roadhouse oh my gosh ya saben que el gringo solo carne y carne quiere él ahora hemos llegado a Texas Roadhouse, amigos, y ahí va el gringo y el sueño y la novia ¡cara ver si la pedo y ahí va el gringo ah quita El mar es grande. No, no. Más me boracos que están ahí ya perdidos. y aquí estamos viniendo a cenar con el favorito el griego con la free fry que le gustan y la catracha extrañando las baleadas los pastelitos y acá ya en texas toca comer no hay un free fry, nada de baleada, de carne mi papá la novia del sobrino acaba de perder la dieta con un free fry también y falta llevar la hondura a comer la baleada el de que ven es lo mismo el de que ven es lo mismo el de que ven es lo mismo incluso los está listo el simbol que ven es lo mismo y entonces Gracias.